Irene, es algo en lo que comparto plenamente lo que decís. Cada vez que hay una problemática de empleo en el seno de un hogar, todo general, no me gusta generalizar, pero siempre son la mayoría de las mujeres las que salen a apoyar un poco los ingresos de ese hogar. En todo lo que tiene que ser, bueno, emprendimiento, porque muchas veces el empleo es un tanto complicado hoy en día, así que nosotros desde la oficina también tenemos ese acompañamiento y ese sostén en ese momento tan crítico que son talleres para posibilitar esos pequeños emprendimientos y trabajar de manera conjunta con todos los desocupados y desocupadas que están en esa situación. Y llama la atención, porque a veces creemos que la mujer solo sale en un emprendimiento o de cocina o de tejido y no es así. No, hay de los emprendimientos de los más variados, porque ¿qué es lo que hacemos en esos talleres? Es pensarnos de manera conjunta en cuál es la función en la que cada una de las mujeres puede sumarse a ese emprendimiento desde su fortaleza. Entonces salen cuestiones muy lindas esos talleres, porque por ejemplo, hay mujeres que no tienen un oficio para ser del que fuese y otra quizás tenga mucha fortaleza en lo que son los vínculos. Entonces dice, bueno, yo me voy a encargar de las ventas, la parte de comercialización, yo me voy a encargar de la productividad, aquella que tienen como más línea en las redes sociales, se encargan de las redes sociales. Entonces salen también, surgen emprendimientos asociativos, porque ese es uno de los temas. Poderse encontrar en una cuestión en común para salir adelante, que muchas veces cuando es tan sensible el tema de la desocupación que al encerrarse, muchas veces la mujer y estar en sus casas y no poder salir, este espacio posibilita esto. Aún encuentro con el otro que está en la misma situación que ellas. Lorena, y lo bueno de esto, también lo digo, lamentablemente todavía falta, pero lo bueno de esto es que al descubrirse que puede hacer esos emprendimientos, también se ha alejado de la violencia porque puede decir, no, basta, porque yo puedo. Sí, también tiene que ver con una cuestión de ir saliendo de esos espacios, con lograr una independencia económica y también poder trabajar en otros talleres que nosotros tenemos dentro del municipio, que tiene que ver con perspectiva de género, que tiene que ver con la salud de la mujer y tiene que ver con que ese espacio posibilita el encuentro y la información de un montón de acciones que hacemos dentro del municipio y que muchas veces se desconoce. O sea que es rico esos talleres en un montón de aspectos para la mujer.